Sí, es posible vivir de los ingresos de YouTube, pero no es garantizado ni fácil. Muchos creadores de contenido generan ingresos significativos a través de YouTube, especialmente aquellos con audiencias grandes y comprometidas. Los ingresos provienen principalmente de la publicidad que se muestra en los vídeos, pero también pueden provenir de otras fuentes como patrocinios, ventas de productos o servicios, membresías de suscriptores y donaciones. Sin embargo, es importante recordar que el éxito en YouTube requiere consistencia, calidad de contenido, compromiso con la audiencia y habilidades de marketing, entre otros factores. No todos los creadores logran vivir únicamente de sus ingresos de YouTube, y muchos complementan sus ingresos con otras actividades relacionadas con su contenido o con trabajos adicionales. Para vivir de la plataforma de YouTube hay que dedicarle mucho esfuerzo y tener una pizca de suerte para hacerte viral, pero venga, no te desanimes sigue trabajando dale duro y contó, no te detenga que todo aquel que siembra algún día cosecha, para más información interesante dale click a mi siguiente vídeo.